Vivía entre flores y soledad Siempre con gente pero siempre callado Vendía claveles y en la calle ancha De una Andalucía tan pobre como blanca Y el primer hombre que quiso hacer la suya No pudo nunca entender su locura Las almas libres no duermen, viven eternamente Como los gorriones de mano en mano ya la sombra De huir a soledad Manuela tenía pared en peira Por ella los hombres sufren y lloran Y en la calle grande todavía se recuerda su cante por bulería Ay, Manuela, Manuela, la más hermosa de la plazuela Ay, Manuela, Manuela, la más hermosa de la plazuela Cuando la llamaron al café y cantante No supo qué cantar, solo se echó pa'lante Su voz temblorosa se volvió un cuchillo Sus notas dolieron, cómo dolió el frío Y una vez rota el alma de la gente No quiso saber nada, se quedó indiferente Se fue sola caminando, nunca volvió un escenario Siempre entre las flores, cantando sola en libertad Como los señores, cantando sola en libertad Manuela tenía pared en peira Y ahora por ella los hombres sufren y lloran Y en la calle grande todavía se recuerda su cante por bulería Ay, Manuela, Manuela, la más hermosa de la plazuela Ay, Manuela, Manuela Ay, Manuela, la más hermosa de la plazuela Manuela tenía pared en peira Y ahora por ella los hombres sufren y lloran Y en la calle grande todavía se recuerda su cante por bulería Ay, Manuela, Manuela, la más hermosa de la plazuela Ay, Manuela, Manuela, la más hermosa de la plazuela Ay, Manuela, la más hermosa de la plazuela Ay, Manuela, la más hermosa de la plazuela